Así fue el espectacular debut de Fela Domínguez en Mentiras, el musical. Creo que sí es un logro grande para cualquier artista, para cualquier actriz, cantante que te elijan y que pueda ser parte de el mentiverso, como le llaman, y me siento profundamente emocionada y agradecida. Debido a la complejidad de Mentiras, el musical, Fela se preparó intensamente para dar vida a su personaje, cada trazo, cada nota, cada desplazamiento está perfectamente estudiado por la actriz. Es una obra compleja, es una obra que requiere de verdad absolutamente todo, no tienes un momento en el cual puedes descansar tu cabeza, tienes que estar 100% en el papel, en este caso de Yuri. Entonces, me siento súper feliz. Ese ha sido mi mayor reto, porque una vez que te aprendes los textos y crees que ya estás lista, entonces sabes que tienes que estar en banda uno, pero la banda uno se mueve, pero entonces de repente viene un telar y cómo, sí, pero el paraguas se abre de ladito porque si no choca es como... y el texto, adiós. Entonces, ese fue mi mayor reto, poder involucrar todos los elementos para poder hacer bien las escenas. La estrella de los musicales dio vida a Yuri, un personaje complejo que guarda un secreto en el corazón. Mira, Yuri es un personaje muy fuerte. Hay muchas cosas que me llamaron la atención, las cuales tengo yo. Es una mujer independiente, es una mujer segura, pero al mismo tiempo esconde ciertas cosas y aparenta que es más dura de lo que en realidad es. Es muy sensible, muy, muy sensible. Quiere tener todo siempre en control, como yo, ¿sabes? Entonces, esa parte pude manejarla de manera orgánica con el personaje. Hablando como Yuri, el primer, ¿sabes? Un personaje LGBT en esa época, tú sabes lo complicado que era darle voz a eso, ahora con canciones tan poderosas, pues para mí es un reto gigante. Entonces, me siento muy privilegiada. Creo que nunca dudé, cuando me dijeron y me invitaron a este proyecto, nunca dudé de que quería ser Yuri. Siempre supe que era Yuri. Así es que ya lo sabe, a partir de hoy y únicamente por 10 funciones, la gran fue la Domínguez en Mentiras, el musical. No se la pierda. No se pueden perder mentiras, voy a dar únicamente 10 funciones, están ya en las redes para que puedan revisar cuáles son. Aquí los espero, una obra icónica. Conozcan a mi Yuri, espero que les encante, trabajé mucho en ella. Les mando muchísimos besos. Yo soy Fela Domínguez. ¡Gracias! Yo soy una montera. ¡Gracias! Yo soy una montera. ¡Gracias! Gracias.